bueno en este videito lo que vamos a ver ahora es el tema de el tema de máquina para sublimar si yo les cuento brevemente yo me compré la máquina hace un año no la había usado hasta ahora no sublime nada me animé recién en estos días y les quiero contar cuál fue mi experiencia no soy súper experta en esto porque tengan en cuenta que empecé a usarla hace unos días pero le quiero contar mi experiencia con la máquina quise sublimar cordura obviamente metí la pasta que tengo la prueba del delito y les voy a ir mostrando si yo al hacer accesorios y demás dije bueno me compro la máquina para sublimar y sublimo etiquetas ver si puedo insulimar una parte sí que me sirva para hacernos una cartuchera un ssr el frente de una mochila y demás las planchas para sublimar vienen en diferentes medidas si les dejo por acá las medidas que pueden encontrar pueden encontrar en el mercado si el lugar como más para poder encontrar todas las fotos descripciones y demás obviamente mercado libre que necesitamos para poder sublimar si para poder sublimar lo que vamos a necesitar obviamente que es la plancha si la máquina para sublimar como les digo viene en diferentes medidas hay diferentes estilos marcas hay como la que yo tengo que es más que es una plancha para sublimar pero también hay hay estas máquinas que vienen también tipo multifunción y ya vienen como para poder sublimar gorros tazas y demás todo en uno si en mi caso yo elegí comprarme esta sola quería comprarme para sublimar tazas pero me habían dicho bueno primero que dije voy a sublimar tazas ahora no ahora sí quiero pero pero bueno después la persona que me aconsejó para comprar me había dicho como que estaba bueno tener por separada las máquinas no sé si es así o no porque por ejemplo si no está trabajando si quiere trabajar con la máquina es como que queda más cómodo poder utilizar por un lado la para sublimar una remera otra persona quizás sublima las tazas y tenerlo como por separado si pensamos que por ahí puede ser un emprendimiento en donde pueden estar trabajando dos o tres personas para poder sublimar o por ahí una y de manera más cómoda mi experiencia es con una sola pero eso me habían dicho a la hora de comprar por eso me compré la plancha la máquina para sublimar sola la máquina para sublimar es la común y corriente sí en la continuación voy a mostrar cómo se enciende cómo sublimar y demás pero les cuento primero que nada qué materiales necesitamos entonces la máquina para poder sublimar también vamos a necesitar fundamental fundamental es la impresora si la impresora y las tintas para sublimar ustedes pueden tener la máquina sí y pueden mandar a que les impriman esas es lo que ustedes quieran o comprar también los diseños y en papel para sublimar o por ahí si quieren pueden invertir también comprando la máquina para sublimar y también la impresora con la tinta van a encontrar el mercado libre que muchas 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 páginas venden todo el combo si la máquina la impresora y también hasta 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 los papeles venden también si entonces necesitamos la máquina ideal sería tener una impresora si una impresora con tinta para sublimar y además está bueno tener obviamente el papel para sublimar si hay quienes subliman con papel común y hay quienes subliman con el papel que es para sublimar particularmente yo lo poco que he realizado hasta ahora utilicé la máquina para sublimar la tinta para sublimar yo tengo la impresora y también utilicé el papel para sublimar y dentro de la de los papeles para sublimar también hay distintos distintas calidades y cuando fui también a comprar a uno de los lugares más o menos me aconsejaron ahí qué tipo de papel ahora en este momento no me recuerdo pero si después le voy a mostrar las que yo tengo para que ustedes vean entonces la máquina y el papel para sublimar la impresora y las tintas para sublimar una cosa que es bueno saber si es que que para poder sublimar es recomendable imprimir en espejo la imagen a la hora de trasladar a una remera a una gorra o a lo que ustedes quieran por ejemplo nosotros que hacemos costura creativa por esta cuenta decimos para que me compré yo una máquina para sublimar la verdad que la máquina para sublimar es una fuente de trabajo increíble si pueden sublimar desde no sé desde el recorte de tela que ustedes pueden llegar a utilizar para hacer la cartuchera un neceser lo que ustedes quieran si pueden utilizar también para ser individuales para hacer las cosas por ejemplo del jardín de los chicos mochila todo identificado bueno que pueden hacer souvenir o sea souvenir en el sentido que por ahí pueden hacer que por ejemplo llamati le había comprado para un cumpleaños unos muñequitos de toy story y que era la imagen hecha en en una tela sublimable rellenado con un vellón siliconado y era como si fuese un peluche si la verdad que sale bastante sale bastante tiene bastante salida y está buen invertir hay lo que sí por ejemplo a veces uno tiene la infantasía de esa de que ve que todo el mundo vende se dedica a vender cordura estampada por metro entonces por ahí tienen esa idea loca de que me compro la plancha para sublimar si por ejemplo la mía creo que 60 por 40 compro la cordura y estampo la verdad que es mandar a estampar cordura por metro y vender en cantidad como muchas personas venden la verdad que lleva su tiempo su dedicación y tiene toda otra historia detrás que no es la que yo voy a puedo llegar a contar porque yo no me dedico a eso tampoco la compré a la máquina para eso ya que por ejemplo mi máquina hace una impresión de una hoja 3 o tamaño oficio que es ese tamaño el que yo puedo trasladar a la máquina de sublimar también hay determinados truquitos de poder ir apoyando las impresiones de una manera ponerle una cinta preparada para el caso sí para poder sublimar un poco más grande sí pero puedo llegar a sublimar hasta 60 por 40 puedo ir corriendo la tela y puedo ir sublimando también por otras partes pero obviamente ellos lleva también un tiempo y todo una tu una cuestión así que primera recomendación que yo diría la máquina para sublimar te puede abrir un montón de puertas hacer un montón de cosas en tu emprendimiento si ahora si vos estás queriendo saber para poder hacer tu propio emprendimiento de vender telas de corduras por metro no creo que sea este vídeo porque debe llevar otro tipo de trabajo otros lugares para poder imprimir el rollo más grande y demás lleva otra información que desconozco por el momento así que lo mío se se limita a lo que es la máquina para sublimar ya sea para remeras para para ya les digo esto de sublimar cordura para poder sublimar una etiqueta para poner en mi producto obviamente que después lo podemos explotar muchísimo más cada uno va encontrando lo que le gusta qué más voy a necesitar si aparte de la máquina para sublimar el papel látiz de la impresora necesitamos de las que sean de que tengan el poliéster si tiene que tener más de 70 por ciento de poliéster no se puede sublimar de las de algodón sí pero hay algunos truquitos para poder sublimar por ejemplo remeras de algodón y alguna otra cosa que son con parches sí que después en otro vídeo se los voy a mostrar pero lo principal que tenemos que saber que son telas que sean 70 por ciento sublimable debajo del vídeo le voy a dejar una descripción de qué telas pueden llegar a ser las telas sublimables las que más nos interesa a nosotros que estamos en el mundo de la cultura creativa es poder sublimar la cordura la cordura para poder sublimar tiene que ser la cordura blanca hay nacional e importada por las dudas siempre que vayan a comprar cordura para poder sublimar pregunte que sea una cordura sublimable eso también me dijeron una vez pregunta si la cordura sublimable así que yo las veces que compro cordura que compré una vez la vez que fui a comprar dije tener quiero cordura para sublimar sí y si tengo que comprar ahora pido cordura blanca para subir más por más que fue media así pero se subliman todas las corduras no me importa yo por las dudas digo así que prefiero parecer tonta que después comprar algo y que después no me resulte debajo del vídeo les voy a dejar entonces una lista de algunas telas que pueden llegar a sublimar uno después va conociendo media que va usando y nosotros acá en esta cuenta lo que vamos a ir haciendo es ir sublimando algunas telas a medida que voy a ir realizando algún trabajo de costura creativa y les voy a contar a qué temperatura cuántos minutos y cuál fue el resultado de este trabajo entonces repaso máquina para sublimar hojas para sublimar tinta para sumar impresora para sublimar tela con alto contenido de poliéster mayor al 70 por ciento si hay un mundo detrás de lo que es la sublimación y nosotros recién estamos viendo los pequeños detalles iniciales ya les digo yo no soy experta en la materia soy una simple usuaria de mi máquina para sublimar y les cuento por acá qué cosas me van pasando para que a ustedes si les viene bien les sirva y cualquier recomendación o cosa que ustedes quieran comentar al respecto pueden dejar un mensajito por acá y debajo del vídeo que siempre entre todas podemos ayudar a aprender un poco más descuento unas cositas me pasaron medida de bala yo por ejemplo tengo impresa no imprimir para esta ocasión nuevas etiquetas ni nada tengo impresa un montón que hice hace un par de años creo que hace un año y medio había impreso un montón de etiquetas de estas imágenes para sublimar que son de navidad en ese momento yo las pasaba con otra máquina que me había prestado y si no antes antes yo compraba las imágenes para sublimar por ejemplo en las librerías artísticas que suelen vender y la pasaba con la plancha ahí después otro videito aparte seguro iremos a hacer en el caso de que no tenga máquina para su limón y quieras hacer esto con una plancha común y corriente en tu casa otro videito que saldrá brevemente entonces imprimir la imagen para sublimar en espejo van a ver que cuando imprime no tiene buena calidad de color porque porque esto después pasa así a la tela y es en la tela que reviven todos esos colores y queda bien si siempre vi un montón para poder bajar estas imágenes lo que yo hice fue ir a pinterest va y yo pobre darío le dije si yo iba seleccionando las imágenes se las iba pasando a él y él las iba acomodando en la compu para poder imprimir las imprimimos en las imprimimos en espejo estas todas las voy a empezar a sublimar porque estamos en casi julio cuando nos queremos dar cuenta ya estamos festejando la navidad así que precavida yo ya voy a empezar a sublimar todo lo que es navidad bueno entonces tengo un montón de imágenes de navidad si impresas como les digo están están impresas en espejo y como ven la calidad no es muy buena aclaro todas estas cosas porque son cosas que nos pasan al principio que decimos si primero decimos uy pero la tinta mira cómo sale no me va a quedar bien en la tela y no resulta que cuando nos bajamos a la tela si queda súper divino total yo tengo acá un retacito de cordura blanca que voy a utilizar para aplicar alguna de las imágenes y por acá tengo lo que yo ya fui aplicando primera medida de pata yo había escuchado en algún lugar que primero había que colocar un papel los de tipo fiambre colocar en la tela colocar la imagen y colocar de vuelta el papel hice eso y lo puse en 60 minutos a 200 grados y 60 minutos miren lo que me pasó primero me quemé todo el papel la imagen quedó pegada al papel no sale y quedó todo así primer intento según 60 segundos fracasé segundo intento creo que hice lo mismo o creo que le puse menos a le puse 30 segundos después de 30 segundos también me quedó pegado al papel quedó todo amarillo no me sirvió otra cosa que suelen usar por ejemplo para hacer esto es una tela teflonada que yo voy a utilizar el papel de fiambre para colocar arriba pero se suele utilizar una tela teflonada que es bien finita para poder cubrir todo lo que vamos a sublimar bajamos la plancha y queda creo que protegido no lo tengo eso así que vamos a utilizar el papel bueno entonces esas son mis medidas patas iniciales no sabía a cuántos segundos no sabía bien lo que hacía tenía un miedo terrible de que se me quemara todo porque tenía miedo de bajar la plancha directamente y que la parte roja plástica se quemara si estaba sola sigue controlando que el gato no vaya tampoco porque también quería chusmear así que eso es el trasfondo de lo que me pasó con la máquina para su limar aparte estaba sola no estaba sin darío y yo dije ya veo que acá meto la pata y después vamos a ver qué pasa pero no por suerte esa fe obviamente que me mire un montón de vídeos de youtube para ver qué temperatura tenía que llegar y después seleccione 15 segundos fui bajando fui bajando y dejé 15 segundos 200 grados y me sublimó bien si acá tenemos la prueba que me fue sublimando mejor también yo en una época hacía la sublimación en una tela que se llama ahora me voy a acordar y se la voy a dejar por acá el nombrecito que ahora no me acuerdo bueno vamos ahora a ver la máquina en cuanto cómo va la temperatura y no vamos a sublimar mi máquina para sublimar está apagada por eso estoy apoyada si está apagada ahora vamos a aprender le voy a mostrar todo en qué consiste esta máquina así hay diferentes modelos esta la que tengo yo no tiene marca no tiene no tiene un nombre de alguna marca yo la compré por mercado libre me llegó así ahora les voy a mostrar la voy a abrir les voy a mostrar bien cómo prenderla y demás e indicar algunas cositas que está bueno saberles cuento lo que me pasó con esta máquina para sublimar la compré hace un año le aprendí estos días lo cierto es que apretaba el botón para encender no es el día no es el día no es el día yo digo que los botones ya no son los de antes que uno apretaba y ahí empezaba a funcionar todo no acá todo tiene su secreto entonces ahora se lo voy a mostrar me costó saber cómo hacer para que funcionara porque la verdad que apretaba el botón de encendido y no se prendía más nada entonces pensé que se me había rotos dije no la usé en un año y estaba guardada bueno estoy en el horno pero bueno no había sido que todo tiene su secreto no me vino con un manual de instrucción así que es ir experimentando a medida que la vamos utilizando les muestro la máquina en detalle les dije la máquina estaba guardada hace un año sí y la limpio un poco porque la verdad que tenía tierra terrible bueno esta parte tengo entendido que es para regular la parte está para que se mueve o que se ajusta la verdad que a mí me llegó así así está no toqué más nada y con esta palanca vamos a levantar lo que es la máquina levantamos abrimos tiene está esta parte no sé bien los nombres técnicos en esta goma tiene esta otra si yo estuve mirando mucho en internet porque veía que muchas traían solamente esta y a mí me había traído esta otra así que me daba un miedo terrible prender hacer las cosas hay que pasar algo desagradable pero bueno ya la probé todo tiene esta dos capas quedó ahí si alguien sabe y me dice porque son dos capas buenísimo tenemos entonces abierta en esta parte tiene como si fuese no sé toco acá y parecería ser como no sé un papel una tela está tan vuelto sí y en la parte superior bajamos 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 tenemos esa rosquita entonces que es para regular la tapa así para generar creo que presión hacia para que quede bien cerrado o algo así porque como que se tambalea vamos a la parte de ahí arriba y tenemos toda la parte que sería como tipo comando sí encendido regular la temperatura sí y regular la cantidad de segundos que queremos necesitamos para poder sublimar las telas acá en el costadito tiene el botón de encendido yo lo voy a levantar y vamos a apretar entonces para poder encenderla está enchufada abajo le prendemos el botoncito sí y se prende el del medio yo apretaba ese botón apretaba sí fíjense ahí y no pasa nada no se me prendía nada de todo esto obviamente que toquete todo y no encendía había sido que había que tener el dedo ahí un rato y se prendía el panel o sea que el botón de encendido del medio no basta con prender una vez sino que tenés que tener el dedo presionado hasta que encienda este modelo que como les digo es esta plancha de color rojo hay de varios modelos y la mía sexta y acá arriba tiene todo lo que es el panel para regular temperatura y demás la parte superior la se regula el la temperatura y la parte de abajo lo segundo el mío está porque algo que no para mí está para sublimar en 15 en 15 segundos y está subiendo la temperatura porque estaba regulado para sublimar en 200 grados y yo sublime cordura con 200 grados y 15 segundos para poder regular lo que es el tiempo apretamos acá al costadito el reloj sí y con el signo más o menos vamos subiendo si subimos y quedaría ahí fijo los segundos que voy a necesitar para sublimar necesito cambiar la cantidad de temperatura apretó acá al costado tiene que llegar a 201 voy a bajar a 200 sí y ya me queda o sea que tiene que alcanzar una temperatura de 200 y voy a sublimar en 15 segundos lo que tiene la máquina es que ahora está contando la cantidad de temperatura y tengo que esperar antes de sublimar que llegue a la temperatura que elegí en este caso la temperatura que elegí es de 200 grados la máquina se está calentando y tengo que esperar ahora unos minutos hasta que me marque 200 grados ahí va a ser un pequeño ruido la máquina y me va a avisar que ya está apto para poder sublimar vamos a esperar un ratitín hasta que llegue a 200 y seguimos bueno ahí el ruido que está haciendo es porque me está avisando que llegó a la temperatura que yo programé para poder sublimar está programado en 201 grados y 15 segundos vamos a sublimar ahora cordura bueno tenemos entonces vuelvo a repetir la cordura sublimada mirándome el derecho vendría a ser a mí la imagen la voy a apoyar sobre la cordura tengo el papel que tendría que ser como le dije la tela teclonada pero en mi caso voy a colocar este papel lo que me daba miedo a mí era bajar la plancha y que se me queme la goma pero no vamos a bajarla y ahí vamos a esperar 15 segundos que va a marcar la máquina un ruidito de vuelta y voy a poder levantar y va a estar sublimada mi trabajo esperamos ahí 3 2 1 0 levanto despacio sí y no lo saco todavía porque ahí salió volando papel no lo saco todavía porque por ahí puede estar muy livianito y también caliente así que así despacio vamos retirando todo y ahí les muestro más de cerca la imagen que sublimamos ya podemos ver este lo sublimamos si recién tiene esta marca acá porque porque esto está bajado de pinteres sin pasado a la compu y si el archivo al bajar y no sacar alguna que otra cosita que queda de haber sacado de pinteres por ahí se imprime estas etiquetas yo la utilizaba por ejemplo podemos hacer un contenedor en una cordura blanca y podemos sublimar ya la parte de esta etiqueta entonces la tenemos lista para hacer luego un contenedor alusivo a la navidad esta es otra cordura también que sublime vamos por acá esta es otra y esta otra está hecha en tela mecánica esta está hecha en tela mecánica me gusta porque tiene una nitidez muy linda la tela mecánica esta yo la había hecho hace un tiempo sí y la había hecho con la plancha de manera casera con mi plancha común y corriente sí ahora después voy a probar sublimar con la máquina para sublimar tela mecánica y vamos a ver cómo queda así que bueno en esta oportunidad sublimamos cordura ahí tenemos esta etiqueta como les digo podría haber sublimado en un recorte la etiquetita de este y que me quede listo para hacer un contenedor que seguramente vamos a estar haciendo muchos trabajitos de esta manera así que bueno esta sería como la primera incursión en lo que es para la máquina para sublimar y los trabajitos que podemos hacer son miles bueno y de esta manera vimos brevemente muy poquito de lo que sería la máquina para sublimar pero que es tan buena esta info porque muchas veces no sabemos si qué es lo que necesitamos y necesitamos un breve pantallazo si vamos mucho más es como que nos confundimos y no sabemos bien qué es lo que tenemos que comprar así que este es el primer videito de mi experiencia con mi máquina sublimadora seguramente vamos a ver mucho más videitos en donde vamos a estar imprimiendo sublimando y pasando al sector de costura para hacer algún proyectito las invito a suscribirse a mi canal activar la campanita de notificación para no perderse ningún vídeo y también si se quieren pueden seguirnos por instagram en arroba equipo cario acá en youtube arriba de todo tienen el enlace directo para ir también a nuestro a nuestra cuenta de instagram espero que les guste que les sirva y cualquier crítica constructiva pueden dejar debajo del vídeo y si quieren sumar algún dato más bienvenido sea chau chau